Música 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 Esta es nuestra primera vez en la Ugana Nettibolich, es super, ha sido bueno, hemos experimentado, en la equipo, nos hemos entrenado y preparado suficiente. Hemos jugado, nos hemos enseñado lo que hemos estado haciendo desde que empezamos nuestro entrenamiento. Ha sido bueno, hemos jugado 44 goles y ellos tuvieron 24 goles. Es realmente una gran diferencia. Para el primer juego que empezamos, no hemos jugado bien porque nos hemos jugado un poco de desordenados desde el principio. Nuestros jugadores fueron un poco de desordenados, que nos desordenados en la primera y la segunda. Para el juego, en los dos pasos, los últimos dos pasos, nos hicimos un poco bien, pero fue demasiado tarde. Así que, para nuestros apoyadores, no puedo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!